y amigos una probadita de lo que vamos a ver el día de hoy vean qué interesante nos adentramos demasiado a este lugar amigos emoción a mil por hora chequense el lugarcito chequense dónde andamos no 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 ahora sí que andamos al final al final del final de no sé dónde pero está increíble vean amigos qué bonito qué bonita vista y bajada y me llevé unas pedazos de madera amigos ven qué hermosa vista amigos se cree que aquí hay una cueva este y pues vamos a ver este lugar está muy bonito muy hermoso y pues suena interesante así es que vamos a ver cómo robert mete radiestesia aquí en todos estos lugares para ver qué que nos da esa radiestesia mágica que le llamamos los que los que nos quedamos anonadados con toda esa radiestesia que robert utiliza ahorita nos hacemos aquí aquí ubicaba unas monjas y con un cura y aquí por eso le nombran así aunque habitaban aquí si aquí habitaban en este lugar de abajo hay alrededor de unas 4 o 5 casas y casas y las grandes de una hacienda bonita y vamos a ir para allá a esas casas de lámina ajá sí el señor ha encontrado ya su terreno de él pues dice verdad pero si vamos a ir allá si gusta podemos está muy cerquita y nomás usamos un alambre y no creo que haga problemas con el señor más que si no me pertenece a mí perfecto ahorita checamos eso entonces ahorita checamos cómo vieron el camino se ve bien parece que sí 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 pasamos ok que hubo si pasamos amigos es que esto si se pueden dar cuenta es puro cerro y bueno ahorita nos avisaban este que ya metiéramos el 4x4 amigos para no quedarnos ahorita nos vemos seguimos en el camino miren amigos todo lo que venimos bajando esperemos que todo salga bien el caminito está muy empinado y pues si se dan cuenta es un reto de rocería amigos andamos en el cerro y vean nada más ándale pero está hermoso el lugar amigos no se escucharon que aquí habitaban pues un Unas monjas y un sacerdote en el perjero. Ajá, pero pues se cuenta que aquí hay las casitas que se van a ver. Pues son casitas espangolas. Originalitas. Ya son las ruinas, obviamente. Pero ahí quedaron las casitas en el perjero. Entonces es que vamos a ver. Bien, amigos. Estas son unas casitas espangolas, amigos. Miren nomás esa chulada. Señor, ¿qué tenemos aquí? Saludos, mis santos. Que todos tus espectadores gocen de esta vuelta para estos lugares hermosos. Y vaya que qué lugar. Es impresionante, mira. Es un lugar muy bonito. Estaba en medio de tierra. Escaleras. Un mes. Déjenme enfocarles. Todavía venimos en una camioneta. Bien, amigos. Acá hay otra. Ahí hay otra. Amigos, nos espera un día genial. No sé ustedes qué opinan, pero esto me está gustando. Vean, vean esa belleza. Ay, amigos. Lo único es que hay vacas. Y ya saben que a mí me dan miedo. Ay, es un montón de vacas. Ya están diciendo. Ay, no. Cállate. Allá está otra casita, amigos. Allá está otra casita. Allá se ve. Allá se ve. Voy a hacer zoom. Miren, miren, miren. Ay, nos están viendo. ¡Eli! Nos vigilan. Nos vigilan. Ay, esta trae cuernos. Bueno, dicen que no hacen nada. No hacen nada. No es eso. Dice que aquí los carros, la sonrita y la sonrita. Ok, va. Amigos, llegamos. Llegamos. Ya nos bajamos de las camionetas, pero vean un chingo de vacas que hay. Ahora sí venemos llenos. Ay, sí. Vean, amigos. Vean, amigos. Vean. Ahora sí traemos todo. Hasta bañito, ¿verdad, Frank? Bañito completo, amigos. Amigos, miren, aquí ya Robert empieza a rastrear ya con la radiestesia, amigos. Ah, por aquí tenemos también, déjenme les presento. Aquí está nuestro amigo Santos. Hola, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Santos? Por ahí tenemos una rifa que están pidiendo. Por ahí varios suscriptores que pues sí quieren la rifa del gradiómetro. Así es que no sé si nos puedas pasar el nombre de tu canal para que te sigan y por ahí se pongan en contacto contigo para ver más o menos la cantidad de personas y pues que se concrete de una vez esa rifa. ¿Cómo ves? Sí, miren, nosotros estamos trabajando en lo de la lista en el costo para darles, por así que el mejor costo para las personas que van a estar participando en las rifas. Por ahí me pueden encontrar en Facebook en el grupo de rifa de Detectores Santos. También en la página oficial que es la de Amigos Detectoristas ahí en Facebook. Y también como en YouTube aparezco como Santos Amigos Detectoristas. Igual ahí pueden encontrarme, cualquier cosa, este, mándenme un mensajito, déjenme un comentario y les pasaré el link de las rifas. Perfecto, perfecto. Muy bien, amigos, pues ya saben, ya saben, hay que ponerse en contacto aquí con nuestro amigo. Acá no sé que Agustín qué quiere decir, déjenme un espacio. Agustín, ¿quiere hablar? A ver, Agustín, ¿qué nos quieres decir, Agustín? Bueno, aquí estamos. ¡Qué culero! Saludos al Tocayo Lagos y a Norberto y a María Ester. A Chapolines. Muy bien, muy bien, amigos. Miren, ya nos está saludando por acá la otra vaca. Ay, Dios santo. Por acá anda Frank también. Por ahí quiero felicitar al ganador de la rifa del Fogarraus, Gaudencio Salazar se llama. Él está en Estados Unidos, pero el aparato se va a ir hasta Tepic, Nayarit. Y ya de ahí lo mandan. A todos los que participaron en esa rifa y recuerden que va a seguir viendo rifas de los equipos que usa Robert, radiómetro, pistolas de resistencia y demás piezas que vamos a estar ahí rifando. Perfectísimo, perfectísimo. Pues ya saben, amigos, a ponerse en contacto aquí con nuestro amigo Santos. Por acá tenemos a Frank también. ¿Cómo andamos, Frank? Al 100 ya. Al 100 con esta nueva aventura. Bien emocionado. Bien emocionado que te veo. El lugar es espectacular. Sé que nos va muy bien a todos. Ojalá y... Así es, así es. Por acá tenemos a Sergio. Aquí andamos. ¿Qué andamos? A nuestro amigo El Arqui. También ya preparándose, amigos. No, no, no. Vean, por allá están nuestros otros amigos también ya preparando. Amigos, no, no, no. Es que esto se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Ya están preparando. Traemos hasta la estufita, amigos. El asador. No, qué barbaridad. Híjole. Esto se va a poner buenísimo. ¿Quién me faltó? El Agus. Siento que alguien me faltó. Robert. Robert, a ver. Robert, Robert. ¿Dónde? Nos faltas tú. Sí, no, pues aquí ya. A ver, te nos pierdes. La gente quiere escucharte. ¿Cómo ves el lugar? ¿Cómo lo sientes? Está bueno. Tigo, si hay energía, está cargadito de energía. Está bueno el lugar. Y pues vamos a ver ahorita en las casas a ver estas casitas españolas que supuestamente están aquí. Ahorita voy a escondear el lugar y todo y pues para ver. Ya me marcaron varios sitios las varillas y pues voy a ver. Está interesante. Está interesante. Nomás sí hay mucha energía también. ¿Sí? ¿Sientes mucha energía? ¿Pesada o no tan pesada? Bueno. Más o menos ahorita, tío, pues es que. Tío, pues es que no apenas están, están como a expectativa. Ah, ok. Entonces, pero sí, sí, se siente. Ok. Bien. Pues lo bueno, amigos, que Robert sabe de repente sentir o percibir cuando hay algo malo y aquí nos cuidan entre Robert, aquí Agus, Santos, que también él tiene sus dones también ya potencializados. Entonces, no, amigos, venimos bien preparados y bien cuidaditos. Ellos ya están y ahora sí ya pueden ver. Ya tienen experiencia. Sí. No pueden sentir o pueden estar bien, pero ya ellos ya lo pueden, este, ellos ya son los mentes. Así es. Ya los ven y ya pueden. Ellos sí tienen el don muy desarrollado, sí. Bendito Dios, bendito Dios. Bueno, amigos, pues ahorita vamos a, están ya preparando todo el equipo. Póntela. Ah, ok, este, están preparando el equipo, amigos, y pues para, vean todo lo que traemos. Ay, esas vacas me ponen de nervios. No, 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 pues ahora sí con todo, mira. ¿Qué es, una silla o qué es? Esto sí. No, hombre. No, 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 aquí hay de todo, amigos, pero hay una sorpresa muy grande. Vamos a ir a ver las casitas, vean, por allá está una. Por allá está una casita. Es que están impresionantes, que las casitas estén como separadas, amigos. Y pues la historia es que estas casitas eran españolas. Por acá tenemos otra casita. Vamos a hacer un poquito de zoom. Por allá donde anda Robert, que Robert va a ir a ver cómo se ve eso. Ay, Dios, se me están arrimando las vacas. Déjenme hago para acá y voy a cortar tantito. Amigos, esto es una chulada de vista. La verdad no quería dejar de grabar. Bueno, sí me dan miedo, pero bueno, aquí nos dicen que no hacen nada las vacas. Espero que sea la frase correcta. No hacen nada y que no sean, no hacen nada, ¿verdad? No han cenado. Pero no, están aquí de curiosas porque dicen que piensan que les van a dar de comer. Como aquí anda el dueño del ganado, entonces pues ya lo conocen y piensan que les van a dar de comer. Miren, ahí viene un becerrito. Que ahí quiere salir en el video. Amigos, pero esas casitas están impresionantes. La verdad que el lugar está muy prometedor. Muy, muy prometedor. Híjole, me encantó. La verdad, me está encantando. Y todavía falta porque vamos a bajar una pequeña barranquita donde supuestamente hay una cueva. Vamos a ver si podemos grabar. Si podemos bajar primero, no sabemos qué tan pesado esté. Y este, pues a ver, vamos a ver cómo nos va, amigos. Esperemos que muy bien. Así es que deseenos que todo nos salga excelente porque les vamos a compartir un muy buen video. Amigos, quiero que vean esto. Es que de verdad les digo que esto se va a poner bueno. Ya montaron aquí lo que es el bañito portátil. Frank, aquí ya lo está armando. Este, ay, siento que si se me cae esta cosa me va a dar un buen fregadazo en el pie. Este, vean, amigos. Un bañito portátil a gusto. A ver, vamos a ver las curiosidades de Frank. Vean esto. No, amigos, es que... Ay, Dios, ¿ya se enojaran o qué? Vean esto, amigos, vean esto. O sea, ¿qué, qué, qué, cuál? ¿De qué, qué? Ya me hago que no me vean, que cuídame. No, hombre, pues aquí, mira, entras y totalmente a gusto y concentrado. No, vienen ahora sí que más que preparados. Por allá ya están montando lo que es el camping, mesa, todo. Vean nada más, qué chulada. Yo sí quiero, en lo que llega Robert, les quiero mostrar. En lo que bajan y preparan todo lo demás. Porque aquí nuestro amigo Frank trae también hasta la carpa para ponernos ahí. Bueno, trae hasta casa de campaña, trae regadera, trae todo, todo trae. Ya tenemos la cocina lista. Miren, amigos, vean nomás aquí, qué chulada. Vean nada más. Ya está la cocina lista, la carmita lista para asar. No, hombre. ¿Verdad? Les dije, amigos, que esto se iba a poner bueno. Ella es nuestra amiga Mari. ¿Mari, verdad? Lupe. Ah, Lupe, Lupe. Perdón, Lupe. No, no, es igual María Guadalupe. Ah, bueno, es que yo oigo que te dicen Mari. Sí. Entonces, miren, amigos, ella es una de las personitas, pues, que nos invitó también a este lugar tan bonito. Y bienvenidos. Muchas gracias, la verdad que está impresionante. Espero que sí se diviertan y se lleven una buena experiencia de aquí. Muchas gracias, créeme lo que sí. Créeme lo que sí, desde que íbamos entrando. Desde que íbamos entrando, dijimos, guau, esto se va a poner bueno. Sí, sí, así es. Así es que vean, amigos, o sea, súper preparados. Súper, súper preparados. No, la verdad que yo bien contenta. Ahorita que venga Robert, estamos esperando. A ver qué nos dice, qué experiencia tuvo por ahí, ahorita analizando el lugar. Miren, allá está otra casa. Miren, nada más. Ven, amigos, esta casita. Entre cien años es la quinta de la calle. Ya es estreno, ¿verdad? Qué preciosidad. Qué preciosidad. Qué hermosa. Miren, amigos, les voy a mostrar. Esto es lo que yo les decía. Que tengo miedo a que se me vaya a ir. Si no lo atoro bien aquí, se vaya a caer porque está pesado. Quiero que vean esto. Bueno, se los voy a mostrar. Y si se cae, está pesado. Si se cae, pues me va a caer en el pie. ¿Verdad? Entonces, por eso les decía. Ay, tengo miedo a que esta cosa se me vaya a caer y me vaya a dar en el pie. No se los había enfocado. Y pues aquí lo traigo atoradito en el suéter. Por cualquier cosa. Pues ahí vamos a llevárnoslo. Por cualquier cosita que se vaya a ocupar, amigos. Así es que, pues vamos a seguir viendo todo lo que están bajando acá estos muchachos para prepararnos. Miren, amigos. Aquí Frank nos está explicando la mecánica del baño. Él ya trae preparadas sus bolsitas. Que estas bolsitas son bien prácticas. Porque... Ah, yo te la detengo. Si quieres. Yo te la detengo para que tú nos... Para que se veamos. Ah, ok. Ándale. Perfecto. No, ya está hasta el rollo de baño ahí colgado todo. A ver, la mecánica. Esta es la tapa que se levanta. Y se pone... La bolsa para los desechos. Y... De hecho traigo otra... Más este... Más... Compacta. Ajá. Para hacer aquí. ¿Sí cabe? Sí. Nada más es cuestión de acomodarla bien. Nada más vale. Tiene su... Su chistecito. Ajá. Hay que acomodarla. Hay que acomodarla. Ok, ok. Hay que acomodarla. Bueno, se supone que va así. Son bolsas medianas. Debería caber. Ajá. Sí, porque esa ya se rompió. Sí, no. Pero ya está. Ahí está. Y nada más se quiza y ya no más baja la segunda tapa. Ah, y la tapita es la que lo atora. Es la que detiene. Ah, mira súper bien. Ya. Bueno, pues se termina eso, amigos. Y cada quien saca su bolsita. Ajá. Y amarrar su bolsita. Ahí se echan sus papeles y todo. Oye, qué práctica. Muy práctica, la verdad. Además hay que sentar esto bien. No se muevan. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ahí o más alto, dependiendo. Ah. Vamos a ajustar. Oye, qué buena onda con eso. Sí, la idea es que se puede. Te facilita la vida. Sí, pues somos con niños. Miren, amigos, se hace de diferentes tamaños. Y lo más padre que me gustó, que no hace espacio. Cuando ya la vas a guardar, pues es totalmente, se hace planita toda. Súper bien. Me encantó tu bañito. Ahí está. No, y tengo otro, pero ese me gustó porque ya puedo cargar más cómodo. ¿Qué tal, amigos? Ahí está. No, no, no. Es que Frank es hombre prevenido, vale por dos. Definitivamente. A él le queda. Bienvenidos a su baño. A él le queda el dicho. Bienvenidos a su baño. Padrísimo. No se olviden de sentar las cosas ahí que queden. Padrísimo, padrísimo. Oigan, acuérdense, desde ahorita les digo, porque casi nunca les recuerdo, pero denle like. La verdad, van entrando y vayanle dando su like. No se les olvide compartir a los que les gusta compartir nuestros videos. Ya saben que todo, todo lo que hacemos aquí, lo que les grabamos, se hace con muchísimo cariño. Bueno, pues para todos ustedes, se les comparten, ya saben que tips, se les comparten, pues muchos datos interesantes y experiencias de cada uno de los integrantes de este bonito equipo que se conforma cada que venimos a explorar un lugar. Entonces, pues, obviamente, a alguien siempre pasa de que, pues, no sabía esto. Ah, mira, comentaron esto otro y yo no sabía. Y, ah, mira, me pasó algo similar. Entonces, es por esto. Entonces, ustedes van viendo, amigos. Van viendo, van recibiendo tips, van recibiendo comentarios que les van sirviendo, de verdad. Y el hecho de compartir el video, pues, es para que llegue a más gente y más gente pueda, pues, llegar a obtener también todo este, pues, toda esta información que les compartimos, ¿no? Para que también a la gente, de repente, pues, no muchas personas les gusta hablar de todo esto de la radiestesia. Ya saben que somos un club. Mucha gente les dicen que el club de los locos porque, pues, no hay gente que nos juzga de locos con todo esto de la radiestesia. Pero, de verdad, quien ya ha vivido estas experiencias nos puede entender perfectamente. Así es que, amiguitos, si ustedes han, pues, vivido este tipo de experiencias o no las han vivido, pues, los invitamos a que vean nuestros programas, nuestros videos que les hemos compartido, donde Robert les enseña de todo corazón el cómo utilizar la radiestesia, las experiencias que él ha tenido, este, cosas, amigos, de, a veces, de no creerse, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es la idea de compartirlo con otras personas para que, pues, ellas también puedan vivir estas bonitas experiencias y sepan, pues, algo que les suceda de repente, pues, ya saben el por qué pasa, ¿sale? Ahorita vamos a ver a Robert que ya empiece en acción con la radiestesia. Aquí nuestro amigo Sergio ya anda con los detectores de metales. Nuestro amigo Santos también. Acá nuestra amiga Mari también ya está. A ella le encanta también estar con los detectores de metales. Así es que ella tiene su detector. Y veanla ya bien preparada también ella. Parece que Santos ya también vio con un punto. También ya está descarbando ahí a ver qué le da. Por acá Sergio también ya está marcando a ver qué encuentra por ahí. Vamos a ver, amigos, qué sorpresa nos tiene este lugar. Vamos a ver, amigos, amigos. ¿Escucharon eso? Mari ya, mande. Ya me puso Agus, gracias. Ah, con Santos. A ver, Santos ya sacó la primera pieza, amigos. Vamos llegando y qué creen que ya va saliendo. A ver, Santos, ¿qué sacaste? Ahí está, mira, Feli, un anillito. Ah, caray, no lo veo. Aquí está, mira. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Dejame poco. Ahí está, amigos. Déjalo agarrar. Es un anillo colonial de cobre. Chulada de pieza primera que viene saliendo aquí. Guau. Vamos a continuar a ver qué más sigue saliendo. Interesante. Muchas felicidades. Gracias. Buenísimo. Buenísimo. Ah, bien chiquitito, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. El que te vea ese diario está ahumado. Junior. Miren, amigos, yo estoy impresionada con esas casitas. Ah, está ahí un aparato de ese. Es que vean esas casitas. Pues, imagínense todo lo que puede haber en todo este lugar. Guárdalo. Guau. Es un anillo. La mano la pachona. Que te puede sacar. Y este becerrito insiste en seguirnos. Guárdalo, te lo regalo. Miren, amigos. Quiero que vean aquí nuestro amigo. ¿Cómo te llamas? Mario. Mario. Nuestro amigo Mario nunca en la vida había utilizado la radiestesia. Es la primera vez, ¿verdad? Y vean que a él, o sea, es lo que les comentábamos Robert y yo. O sea, que esto a cualquier persona se le puede dar, amigos. Vean, a él ya le empieza a girar con la pistolita. Y ya le dio una marca. Ahorita Frank lo va a checar con el detector. Pero vean, o sea, no es difícil, de verdad. Es cuestión de que hagan la prueba, que lo utilicen. Y van a ver que a todos, a todos se nos da la radiestesia. Vean, vean, vean cómo le empieza a girar. Ahí está buscando. Ahí está buscando y lo está guiando hacia el lugar correcto. Vamos a ver dónde. Le da un pasito, le da un pasito, le da un pasito, le da un pasito. Le da un pasito, le da un pasito. Tomándome la grima es el piquito porque lo detecte, me da mal el sonido. Ahí está, a ver. A ver, ahorita aquí le había dado una marca. Vamos a ver qué es lo que le da a nuestro amigo Frank. Es una marca ferrosa. ¿Y lo trae en qué? ¿Todo metal? En todo metal. Ah, perfecto. Pues te diré que es ferrosa y también hay algo bueno aquí. Sí. Miren, amigos, vean cómo ya ahí también tiene otra marquita. Ahí ya le está dando leve. ¿Se te hace difícil? No. ¿Verdad que está fácil? Sí, con mamá tiene la mano. Exacto, así de fácil es, amigos. Miren, aquí nuestro amiguito, vean, él ya también ya está ahí tratando de descubrir, pues, lo que está ahí enterrado, amigos. Que es la marca que le dio aquí a nuestro amigo Mario. Y, pues, con el detector. ¿Cuál es, Frank, el detector que traes? El Deus. Con el Deus, amigos. Sí se descubrió que, pues, sí, sí pita algo ahí, está interesante. Vamos a ver qué saca. ¿Te da dos tonos? Uno perroso y uno bueno. Perfecto. Me he pedido campeón. Sí, pues. Amigos, hoy vengo con toda la intención y disponibilidad de estarles hablando y de estarles narrando, porque, a ver, yo ya no entiendo una cosa. Primero me dicen que no hable, luego después me dicen que por qué ya no hablé tanto en el video pasado. Hay gente que ha puesto comentarios, pero, bueno, yo analicé la situación y dije, ¿saben qué? Por una persona que haga comentarios, no voy a dejar yo de estarles narrando. Hubo varios comentarios que me dijeron que por qué andaba tan callada en la vez pasada, en el video pasado. Y, pues, realmente quise intentarlo de esa manera. ¿Sí? Yo dije, ahora no les voy a hablar tanto. Voy a ponerles el video así. Y poco les voy a estar narrando para ver si funciona, si no funciona, si a ustedes les gusta el video así, que casi no se hable. Pero, en realidad, a veces es importante para que ustedes vayan conociendo, pues, el proceso, ¿no?, de la búsqueda de esta aventura. Vamos a ver qué sale, amigos. Y está interesante porque, les digo, nuestro amigo Mario es la primera vez que utiliza radiestesia. Y eso me emociona mucho, pues, o sea, cuando hay una persona que en realidad nunca la ha utilizado y por primera vez les funciona, o sea, la utilizan y les funciona, encuentran marca. Es aquí. Es aquí, ¿eh? Espérame, amigo. Hazte para atrás para que no detecte el cierre. Vamos a ponerle él. Ya salió. Ya salió. Con esto lo vamos a picar ahí. Le voy a dar este otro aparatito. Mire. Con el pin, Mario. Con el pin. Con ese tallo donde empieza a sonar. Por ahí está. A ver, me pita. La piedra mineralizada. Pero no. No es ahí, ¿verdad? No. Síguela ahí donde escarbo, pasándole. Ándale. Ándale. Ya pito. Ahí es donde hay que escarbar. Mira. Yo, elébal. Ahí está mi papá. Sí, vale. No, ahí se mete la mano, ¿eh? Mira, ahí salió. ¿Qué salió, amigo? Era. ¿Viste qué brilló? Pela bien el ojo, amiguito. Pela bien el ojo. A ver qué es. Una piedrita. ¿Hay algo de anillo en tu mano? No. Se está volviendo loco. Se volvió loco. Yo creo que voy por el otro. Vamos en busca de Robert, amigos. Vamos hacia esa casita. Pues aquí Robert ya nos dijo, amigos, este, que no había peligro. Ya checó el área. Está bien. Ya nos podemos acercar sin ningún problema. En el camino nos encontramos ya nuestros compañeros. Que ya andan por ahí. Ah, y hormigas. Ah, cómo me siguen los hormigueros también. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien divertido. Muy bien. Eso es todo. Esa es la idea, divertirse. A ver, que por aquí me cruzara. Que por el medio. ¿Por dónde? ¿Sabes? ¿Por dónde? Que para llegar hacia el otro lado y no rodearle. No, sí tienes que rodearle por ahí. ¿Sí? Ok, vale. Seguimos, amigos. Vamos a rodearle entonces. Porque me decían que por aquí había una puertita. Ah, ya vi la puertita. Pero. Ay, ¿qué tal que me salga una víbora? A lo mejor le rodeo. A lo mejor vamos a rodearle. Vamos a rodearle un poquito. Pero sí, sí, se me hace. No me vaya a salir una víbora. Me voy por acá mejor. Por allá escucho a Robert, amigos. Por allá lo escucho. Acá anda Sergio. Y ahí anda Robert, Agus y Santos. ¿Cómo vamos, Sergio? Pues a ver, a ver qué sale. ¿Te dio una marca? De 65, 55, a ver. Excelente, excelente. Miren, amigos, por acá anda. Robert ya marcando. Porque ya hubo una marca. Allá, mira. ¿Ya entraste a la casita? No, aquí está. Pruéste montalache. Un poquito más. Pruéste montalache. A ver, Robert, ven para ponerte el micrófono. Por favor. Robert. ¿Dónde? Déjalo prendo. ¿Está más hondo? Sí. Déjate lo pongo. Aquí. ¿Ya entraste a la casita? Entré nada más ahorita aquí. Esto de aquí. Dice el señor que está bien bonito por dentro. Ahorita para mostrarles, amigos. Ahorita vamos a entrar. Pero ahorita que me acompañe Robert. ¿Y acá dónde anda Agus? ¿Hay otra marca? Ahí me marca también. Mira dónde me puse el arma. Es como el Sayayin. ¿Con qué marcaste? ¿Con varillas? ¿Qué? ¿Con este? Con las varillas electrónicas, amigos. Y vean qué bonito le suena aquí a este Agus. Ahí salió lo promocecido. Le dije que se oye. ¿Es como una tuerca o qué es? Ahí es una tuerca. ¿Sí, verdad? Sí. Es como una tuerca. No. No, sigue marcando. Sigue marcando, amigos. Creo que aquí está una señora. También Agus lo vio. ¿La viste? Sí. ¿Pero qué? ¿Qué hacía? ¿Nomás estaba parada o qué? Sí, es que está. De hecho está parada y se mete hacia allá. ¿En serio? Ajá. Es que pues aquí está la casita al lado, amigos. Miren. Ahorita vamos a ir para allá. Pero vamos a ver la marca que hay aquí. A ver qué es. ¿O está muy profundo o qué? A ver. Más o menos. Sí. Un poquito más. No tanto. ¿Qué te gusta? Unos 50. Unos 50 centímetros más o menos, Agus. El otro más grande. Mira, mira. ¿No te dio? Le da, pero está más profundo. Mira, traer el otro. ¿Le puedes ver la... ¿La cicona se te puede dar la profundidad o no? Sí. Sí, como 50 centímetros. ¿Cuánto está dando? Más o menos. Pero debe ser algo bueno. Y acá, Robert. Ahí está, te lo digo. No tenemos de ahí. ¿Cómo ves la radieste ese, amigo? ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Se te hace padre? ¿Ya lo has utilizado? No. Le digo a Santito a ver si me consigue unas varillas. Inténtalo. Mario ya lo intentó allá y anda bien contento porque ya le dio un punto. Sí. Inténtalo. Vas a ver que está muy padre. Acá a Santos también ya le dio, amigos. Le dio la marca también. Vamos para acá. Seguirá, Robert. Se escuchó un ruido. ¿De aquel lado? A ver, amigos. ¿Alcanzan a ver algo ustedes? Les juro que escuché un ruido. A ver si ustedes alcanzan a ver algo. Y me escriben, por favor. Me lo escriben. Perdón, perdón. Me siguió un avispón. Ahí disculpen la... La movidera del celular. Ahorita que venía de acá, de este lado... ¿Tiene sal? Sí, aquí la traigo. Aquí la traigo, sí. Ah. Aquí traigo la sal para proteger. La sal que nos dio esta norma. La estamos usando. Entonces ahorita la traigo aquí en mi bolsa. Así es. Así es. Cada quien trae su bolsita de sal. Sí, para la protección. Así es. Ahí está. De hecho traemos este... Mira, ¿qué es eso? Miren qué curioso, cómo lleva su bolita de tierra. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Como un escarabajo o qué es? Una pieza de armónica. ¿Ya salió? Una pieza de armónica. ¿Salió? Sí. A ver. Estaba tratando de grabar el escarabajo. No, no. Una armónica. Un pedacito de armónica. Ah, mira. Ese fue el tono que te dio. ¡Guau! Aquí la idea es... Te da tono a escarbarle. A ver qué sale. No, y salió interesante el tono. Entonces no hay que dejarlo pasar. Claro. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Oye, aguas con las hormigas, ¿eh? Sí, sí. Porque luego la tono se hace. Sí. Sí. Se hacen bailar. Mira, Robert. No se trajo su bolsita. Y acá dejó las horquetas, mira. Yo las traigo. Ah. Ah, ok, ok. Yo las traigo para. Va. No se traigan a perrecer. Dios, aquí. Le está dando algo. Vamos. Acá, mi Fran. A ver. Voy. ¿Qué? Tira. Ya me dio. Ya me dio un tono muy bueno. Me tira tu puente. Apenas con unas botas ahí, como las que traían. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. La horqueta no te marchan por aquí, Robert. Ay, chingada. ¿La horqueta? No, chingada. No, chingada. No, chingada. No, chingada. No, chingada. No, chingada. A ver, Robert. Ahorita que estás aquí, este, en el, en, ahorita en Facebook que publicamos que veníamos por acá, sí hubo comentarios de, que a ver si, porfa, conforme a lo que dijimos en el en vivo, de que ya estando aquí en campo, a ver si puedes mostrar bien realmente cómo utilizas las horquetas. Mira, así como les digo, agarro las horquetas aquí y las empiezo a volar así. Mira, las tengo y mira, cómo se va, bolito, mira. Ok, me voy a poner ahora de frente para que vean cómo haces la presión. Hago la presión y la tengo un poquito hacia arriba, hacia donde está mi cabeza y es donde se baja, mira. Ok. Se me baja para allá. Haces la presión hacia adentro, ¿verdad? Como cerrándolas. Exactamente, hacia adentro y abriéndolas tantito. Las abres tantito y luego. Haciéndolas así, abriéndolas. Ajá. Y presionándolas, y presionándolas. Y tratando de cerrarlas. Exactamente, y es donde te da el escalón, donde hay algo. Hasta donde tú sientas que ahí es. Sí. Entonces es cuando ya la horqueta te guía. A ver. ¿Ya vieron, amigos? Así es, tal cual, así es como, como Robert utiliza las horquetas. Me manda allá. Pero las, estas varillas, si me marcan. ¿De qué propiedad? Sigue dando todavía. Ahí está todavía. ¿Dónde está el agua? Sí, unos 30. ¿Te salió? Ajá. Miren, amigos, aquí está Frank de este ladito. Y ahí ya le salió a él un pedacito de aluminio. Ajá. ¿Eso es lo que te pitaba? Ajá. Ok. Con puro detector, ¿verdad? Con puro detector, amigos. Ahorita vamos a ver acá qué nos da. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que ya está. ¿Verdad? 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 ¿Verdad lo que traeis, a ver? ¿Y qué modo lo traeis en el profundo? Profundo. No, ahí estaba adentro y se metió. Marca para allá. Marca para allá. ¿Verdad? Si quieres hay que sacar esto. Si no, no. O si no, no la dan para ponerle una cruz. Sigue adentro. Sí. Falta mucho. ¿Cómo se sigue cruzando? No, ha ido, güey. Queaffe se marca. No. El peence. Allá ahí va. Adentro ya fuera eso. yo traigo todo el de los colombo ese lo sacaste? a ver, puedo? se sacó la otra pieza de aquí pero ya no la encontré aquí en mi bolsa nada más estaba ahí una moneda de los dos peces a ver, vamos a ver con el otro aparato de aquí nuestro amigo el arqui a ver que nos marca me da un tono en reliquia al centro todavía y ahí justamente no se va a ponerle como dice ahí tiene una cruz ahí también quiere ahorita le... ahí voy es que es un tonito que me dio pero no... a ver, déjame intentarlo con el pie... a ver, está todo el día... Y para ver lo que es el hueco. A ver, a ver, interesante, a ver, platícanos de eso. ¿Quieres que me traiga la barra? No. Para hueco se te abre. Ok. Porque está el hueco ese. Ajá. Ok, hueco chiquito también igual, puedes ver, en vez de hueco. Ajá. Ahí está otro. ¿Está ahí checando ahí? Ajá. ¿Qué? ¿Es un hueco? Sí, ahí me puse ese pie. Y aquí se cierra. Oye, pero en ese aparatito, ¿lo traes? ¿Tiene algún modo de huecos? No, no, no. No, esto le quita. Ah, sin lo electrónico. Sí, sin lo electrónico. Así, libres, libres. Ah, está apagado. Sí. Tengo una marca, pero me la da ferrosa. Arqui. Echame tu poder. Estos son los huecos, para ver huecos. A ver, a ver. La marca 2, cerroso. Una moneda de peso. ¿Tú crees? A ver, ¿tú crees? 45, 38. Es como una moneda de 5. Esa es la marca. Nada más o menos. Es un acero inoxidable, se supone. Vamos viendo. Vamos viendo. Pero aquí estamos calando huecos. Entonces, miren, en la moneda, pues ya se va a ver hueco. Ajá. Sí. Por eso estamos calando el hueco ahí. Perfecto. Oye, Robert, otra de las preguntas que hacían es que si por favor, dice, hay mucha confusión porque de repente tú las utilizas de cierta manera, las varillas. Sí. Pero, por ejemplo, a ti, tú sí te lo da de una manera y tú no de otra. Sí. Y hay a muchos que les da al contrario. Entonces, dicen que se confunden. ¿Eso a qué se debe o cómo lo manejan ellos? Es que a cada quien se le va a dar su sí o su no. Por eso deben de ellos de preguntar. Hay muchos que les da su sí, se los da sí. Y hay ellos que pregunten. O sea, que a la hora de que hagan sus preguntas o hagan, su sí se les hace así. Ese es su sí. Para mí es así. A ti se te cierran. No es al revés. Hay gente a la que se les abre para marcarles el sí. Eso no es así. No te preocupes. Eso no. No afecta. No afecta nada. Al contrario. Perfecto, amigos. Ya vieron. Así es que nada más pregunta primero antes de utilizar tus varillas. Pregunta cuál es tu sí y cuál es tu no. Y ya sabes. Entonces, si a la hora de ir ahí, de todos, cuando vayan a marcar, a marcar, forzosamente se les tiene que cerrar. Y así cuando tú haces preguntas, dame mi sí y dame mi no. Hay muchos que se les da como a mí. Así. Y mi no. Pero ya con las cestas electrónicas. No ocupas preguntar. No ocupas cestas. Se te van a cerrar. Forzosamente donde haya un punto, se te va a cerrar. Exactamente. Ya vieron, amigos. Así de facilito. Y para huecos es. Yo nomás lo apago. Aquí apagado. Me lo pongo aquí. Aquí, donde está el modo del pecho. Lo pongo. Ya me voy caminando. Y donde se me abra, marco ahí. Y donde se cierra. Bueno, donde se ponen otras igual. Ese es el hueco. ¿Qué es lo que me pasó aquí? Ok. ¿Qué es ahorita? ¿Dónde está buscando ahorita aquí Frank? Yo estaba marcando hueco. Y en hueco cuando puede haber algo de metal. Ajá. Ok. ¿Se lo apaga? Está prendido. Está prendido. Claro, lo vamos a estar viendo de todos modos. Cómo sigue utilizando él. Las varillas. Cómo utiliza la horqueta. Y este. Y ustedes van viendo. Van viendo cómo. ¿Sale? Ya en base a esta explicación que les acaba de dar él. Pues ahora ya lo ven en la práctica. Que te voy a matar este lácteo. A ver si. Pensando que otra cosa. Pero primero hay que darle aquí. ¿Ya pusieron la cruz? No salió. Oh, miren amigos. Ya aquí ya dejaron la cruz. Este. Para que puedan pues dar lo que hay aquí. Vamos a dejar descansar un ratito. Con la cruz puesta. Y mientras vamos a inspeccionar otro lugar. Vamos a. Le voy a adelantar poquito para alcanzar a ver a Robert. A ver cómo va. Marcando con las varillas. Él ya va con las varillas. A ver si lo puedo alcanzar. Lo lleva a este punto. Lo vale muy recio. Todo. Me tomo así era. Sí. Bueno, ya estaba seca. ¡Eso para allá! ¡Eso! ¡Eso! Para allá. Te marca adentro de la casita, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Qué salió? Deja, le diles que venga. Que te haces a ver esa marca. ¿Qué salió, Luis? ¿Qué viene? ¿Qué salió? El negocio aquí a Robert le. ¿Es qué? Le marca. Estos ojos. ¿Se mandan las piedras, Robert? ¿Será de aquel lado? ¿Atracito del muro? Ah, es el muro. Oye, está bien grueso el muro. Fíjame, a ver. No inventes. Te traigo la cámara. Ay, canijo. Te traigo la cámara. Ah, ¿tú la traes? Sí. Para meter el huequito y lo grabar. Está súper grueso. Sí. Me manda. Mira. Porque mira, ahí hay huequitos. ¿Me da un tono? A ver. Pero no me marca valencia. ¿Y tú en qué lo traes? ¿Eh? ¿En qué lo traes tú, las varillas? En plata. En plata. Mira, mamá. 88. Sí, plata. Cuidado. ¿Puedes poner tu tipo? ¿Este sello? Sí, te lo va a dar. Mira. Luego, luego. Qué impresionante está el muro. Demasiado grueso. Fíjate, ahí arriba no te pita. No más ahí. Pues de hecho no está tan, tan allá, ¿eh? No más aguas con animalitos que te puedan salir, ¿eh? Déjamelo. No voy a hacer esta piedra. ¿Crees que sea la piedra? No voy a hacer. A ver, ¿a ti dónde te marca, Robert? Sí, va a hacer la piedra. Mira, porque acá le da a Robert más arriba. ¿Va a hacer más arriba? Es que esta piedra está bien, ¿eh? Sí, te estoy viendo. Eh, es más arribita. Exactamente, mira. Ay, perdón. ¿Hay huequito ahí? Acá no, no hay hueco. A ver. No, no hay hueco. No, no hay hueco. No, no hay hueco. No hay hueco. ¿Se hace bien, Santa? A ver. Bueno, a ver si te va a valerse. ¿Te va a valerse? Sí. ¿Te va a valerse ya? 95, 96, aquí la 30. ¿Se hace falta la noche? Plata. Aquí. Chíjate con el tiempo ahí que está hondo, ¿eh? Ahí que venga el api, a ver si con su detector. Pues ya con el tuyo. No, está hermoso el lugar. Básale. Básale. Aquí va. Ahí. 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 a ver con agua con el pico ese que está ahí espérame parecía moneda, ¿verdad? ¿quieres que le dé con el pico para sacarlo? a ver, pues no es ¿no es? no no, es una piedra está bien blandita la piedra vamos adentro amigas marcalo otra vez, Robert marcalo una tapita sí me más salieron dos tapitas voy a gastar la otra agarra en esta agarra en esta creo que ya fue todo ¿quieres marcar el cabrón? a ver si sale ok, entonces no era el punto en la pared simplemente que como ahí traes la altura de tus brazos pero le estaba marcando hacia abajo no, es la que se escuchó no, es la que se escuchó no, es la que se escuchó no, no pasa nada ¿no te asustes? no, no pasa nada ¿a quién traigo atrás de mí, abu? ¿eh? ¿a quién traigo atrás de mí? la señora pero quiere que vayamos de qué lado ¿de aquel lado? pero hace falta vamos de aquel lado nos hace falta eso no, es que alguien viene a ver, Robert va a volver a meterle las varillas a ver, denle otro a ver denle otra vez y le damos sigue marcando ahí te voy primero fíjate algo a ver si te va a marcar si no, no te lo voy a dar marquenle con el pointer o con algo hay consecuencia yo ya no me lo dio ¿eh? no, hay consecuencia ¿se maneja en qué? ¿cuál es la consecuencia? más abajo más abajo un poquito más dale tú, Sergio te gusta aquí ven está fuerte la señora ¿energía fuerte? sí no, y me enchino la piel a poco déjame me hago para acá porque tiene que haber cinco nomás macho pero donde te pito es más para acá era más para acá hay por ahí pero hacia abajo hay un potencial es lo que le da la perilla a ver si ya se dio o se me dio ¿quiere que vaya a pegarle, señor? ¿eh? ¿quiere que vaya a pegarle, señor? ahí ¿eso es bueno? pues yo creo que sí a ver, el tuyo pero es diferente el tono ahí está mira, ahí ya se escuchó no me alcanzas ¿no me alcanzas? ¿te marca, por favor? es que hay un hueco ahí si estamos viendo las personas que estamos aquí o si tú dínes y alguien nos tenemos que retirar si o ¿te ocupas recercas el chico también? si es que te levanta la pared sigue pitando sí, está muy ancha es un huequito es un huequito ¿y por acá no será más fácil? ah, mira ese te dio más ahí está, dale con ese dale con ese puente ¿con este? sí es que es un huequito ah, gracias ah, mira acá para adelante como gorro la mano nos hace en la frente es un hueco ¿sí te marca el puente? sí ¿estás cerrado? muro se escucha más fuerte está más hondo esto ¿y si se le escarba un poquito más arriba? mira con este pico ¿qué? no sé si te sirve para ver para tumbarla ¿qué es esto que traía tú de ¿yo? ah, no acá lo traigo ¿por qué quiere este? ah, no no, acá lo traigo ¿se lo dieron para las vacas o qué? mis ayayín mis ayayín si es que el de nosotros se nos olvidó no, no lo trajimos me dice Frank pues llévatelo ese parece amor sí, se veía ¿no? yo pensé que era una moneda antigua esta esa ¿quiere que meta el que meta el endoscopio? no, más bien túmbale un poquito arriba al muro ¿no? se ve como una moneda así antigua ¿cómo ven? ¿ahí te tumbamos? eh, tienes que tumbar no, ya me encontré educación para que haya más un poquitito de más espacio digo, no ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿que fuimos a Huatla? sí yo pienso que se tiene una mapuca y yo no los conocía ah era la primera vez que salía así en un grupo ¿pero cómo la tiraste? ¿sin saber? se empezó a la luz y el plano y fue la primera vez que salía así en un grupo ya fue unos 4 o 5 años ahorita que ya no te da más no porque te diga dónde es que ya hay que ponerle una cruz y no sale ahí ahorita ¿se la oye? ¿se la oye? ahí ya pero a ver dale tu aguas déjasele el aguas Sergio es un hueco pita muchísimo con aguas ya está ahí luego el aguas ya le pita luego el aguas sí, ahí va está hay que abrirle poquito más ¿qué agrave? ¿qué agrave? ¿es que meto las manos? no, no, no me enchino la pierna ¿me está miedo, sí? pues mira lo que está aquí no, no, no sabía gracias 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 ¿me puede dejar ese mismo acontece a ver es que lo recolgúizen es que lo Chris me convivco la carja me llevo con algo eso ajá no será fiel no a ver que valor le da a ver que valor le da a ver que valor le da se lo meta a ver el valor que le da a ver Agus deja que pase o hasta comiendo lo que voy a hacer en este lado porque se me hace que ahí ya llegó a donde están en la piedra puede ser, puede ser porque ya se escucha muy sólido debe te dar a marcar ahora si y 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 o será otra cosa y y y y y y hay que ponerle una cruz sergio aquí para dejarlo descansar un ratito vamos a ahorita se va a hacer la cruz amigos con esos palitos para que se deje descansar andale si así andale así perfecto esta es parte de la también de este mismo cuartito verdad si esta es la cocina dice esto si se ve orale pues de hecho tu entraste por acá a ver ay esta pero esta bien chiquitita la puerta o será porque ya se enterro que se enterro ah ok y ya en todos los lugares se miran no recuerdo el nombre como les llaman pero ahí ponían sus vasijas como un pretilito como un trasterito mira a ver por allá ya se nos fue Robert porque lo están mandando para allá voy a acercarme me puedo acercar me puedo acercar a ver si me azoto aquí amigos chispas me hago por acá para poder miren amigos acá está otro cuartito que tal que curiosas vean las casitas mira ya está el otro cuartito otra área de la casita aquí les dio marca con que con varillas no se oye nada no se oye nada es de las inyecciones de las vacas aquí me da uno profundo si cuantos noventa pero profundo no se oye nada es de las inyecciones de las vacas el de los que lo alcanzo a agarrar el tuyo lo alcanzo a agarrar no 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 21, si esta profundo 21, 22 centímetros y que te da la valencia como una de a 10 o sea puede ser plata delgada o este bronce 21 centímetros de profundidad 21, 22 pues no es tanto ¿ya se hay? si interesante si aquí Gracias. Gracias. ¿Pero qué va a estar allá? ¿Adentro? Allá. ¿A qué orilla? mira aquí, aquí fuerte, me marca uno, pero me marca 4, de allá me marca uno, 88, 90, ahí, no, 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 no a ver amigos, ahí vengo con Robert ¿te da marca? ay, me ando cayendo vamos a ver ahí es donde le da una marca a Robert ¿como un metro? ¿de profundidad? ay, está profundo un metro fíjate que no está tan no está tan profundo, o sea, tan duro está blandito lo bueno ¿te sigue marcando? me lo marcaré ahí atrás ¿te sigue marcando? sí, te sigue marcando no quiere salir ¿te sigue marcando allá? sí ¿te le dio algo o no? es que necesitamos limpear el área mira, ven para acá agarra aquí, ¿no, Rodrigo? sí vengan amigos, mientras les cargan aquí vamos a ver esta área de acá que no pudieron ver, ahorita no les pude enfocar bien miren, vean cómo está miren, vean cómo está miren, vean cómo está el área ¿sí te alcanza? sí, acá abajo pero me deja, si quieres sacar esta ¿cuánto alcance tiene tu aparato, Santos? pues, es que la moneda más onda que he sacado es a 45 centímetros órale es el Deus también, ¿verdad? sí nomás con bobina de uno y es el WS6 y aquí, ¿qué venía haciendo? ¿como una recámara? yo quería hacer eso ¿sí, verdad? mira cómo les hacían ahí los huequitos los huequitos como para ajá como repisitas sí, ándale o era el lugar de almacenar y manes y tijoles ¿ah, sí? también porque les ponían tapanco ajá no sé cómo les llamaban que las hacían muy bien ajá, así como madera, ¿no? ajá ah, ya sí, porque mira ahí por el peseguero yo creo que iba la madera mmm de este tipo cierto le ponían buenas maderas ¿a ver? sí es que esto quiere nada más pero si me lo canta a agarrar ya me lo dio 99 ya me lo dio 99 a ver acá es donde le dio otra marca y le está pitando salió raraños claro no, pero si no no, 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 no no, 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 no no, no, no ¿ahí la palita, Sergio? sí préstame la, porfa está bien grandito aquí ¿qué te ayuda, Santos? espérame ahí ¿sí? sí, espera si hay algo me dice sí se ve que es algo roberero no, 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 no no sí 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 me marcan todo me marcan todo esto no te marca bueno si me marca 91, 99 si tienes el talachote, no? el talachote? si trae los talachotes, el aseño con anaranjado, lo esta ocupando a gusto es que es un paréntico, la tuca es que es un paréntico, la tuca ¿El que trae el arqui no te sirve? No, es que puedo sacar estas piezas ¿Nos prestan el calache grande? ¿Tantito? Porfis Gracias Ahí te van, Santos Ahí voy, ¿eh? Ahorita me lo hago ¿Me paso? Sí Ay, mi bendito A ver, aquí Marta leí, adentro ¿Quién? A ver aquí A ver aquí la marca Ok ¿Nos está brillando? Se te quita fuerte Ah, sobrecarga ¿Qué es eso que quiere decir? Que hay algo grande En toda la zona, ¿eh? ¿Te lo marcó, no? Me lo marca No, es que cuando es grande Me lo marcan Sí Se quita Pero es obvio que no Por lo mismo grande Te indica que ahí Hay que alcanzar A ver un tonito Sí Un tonito Ay, la araña Oye, está bien fea Mátala No ¿No? No hace nada ¿No hace nada? No, no hace nada Con mayor razón Por eso Aquí me marca 15 centímetros A 15 Está chiquito Está bajito Sí A 15 centímetros ¿Sí? ¿Te he tenido aquí, Robert? ¿Eh? ¿Te he tenido aquí? Ahí me ha demarcado Lo tengo en plata ¿Persona, talo, chico, no? ¿Qué carne le queda hasta nada? ¿Aquí metiste varillas electrónicas? Sí No, aquí Aquí también, ya, ya ¿Por qué estás, no? ¿Por qué estás, no? ¿No? y ah ah está donde está santos y hay mucha piedra pero no no es madera es un fierro es un fierro no como un bote no santos es un bote que ya está muy como se dice oxidado por eso le marcó sobrecarga porque ésta está bastante grande si es como un bote ya de hecho se está como pudriendo no huele feo? no, pero está abierto abajo está abierto? Robert se desfundó? eso, se desfundó, no hallaba la palabra ya iba a decir otra cosa que bueno que no lo dijiste si, se des, se des, no encontraba la palabra ¿dónde está Sergio? decía mi mamá mi amigo, acá también ya le pito a Arqui, también ya le pito y éste le marcaba pues un buen tonito y como 15 centímetros que fue este hoyito que está aquí y le daba muy buen valor en su aparato, en su 30-30 si te puedes traer un encendedor porfa revisa ese no? hay una muestra de lo que hay ahí quieres traigo incienso acá? de ese del... de ese del... de ese del... de ese del... de ese del cigarro ah, con cigarro? si eso para qué, Santos? como que la señora le gustó una o dos, le gustó fumar a ella o a alguien ah, ya ay, yo dije a Santos se le antojó un cigarro en estos momentos y es como ofrenda le sigue pitando aquí a Arqui le sigue pitando esto no guarda sobe no? es como un bote un bote lechero un bote lechero parece abre un bote abre un bote abre un bote donde te marca en la pedazo aquí pues ya no se ocupa abrir mira ya está todo en la caita en la caita en los Estados Unidos llevan a más de 55 millones de pesos de... 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 de ahí ahorita que ya salió el bote si lo sigue que sigue indicando efectivamente se te perdió 3 4 5 dos más y sergio que vengan rodrigo y sergio no te marca si te marca un metro o dos si se trae la pala la pala ¿quién se puede traer la pala? si por el tamaño si es que Arky le pasaba su 30-30 y decía hay marca sobrecarga es mucho metal pero si mira semejante bote que salió ahí si todavía lo sigue marcando ¿el horquete que traes? ¿el horquete que traes? ¿esta? oro y plata a ver márcale con la horquete los polvos mágicos si va? te sigue ¿que es? si te sigue marcando sí también chico de chico ay sergio no hace rato sale un arañón de este lado y yo mátala ni Sergi no claro ajá lástima que se está de todo resfondo de abajo si no se hubiera y un carro de bote hay un brazo de bote hay que llevar allí aquí el patrón aquí no van a hacer trabajar Pero es a donde los guiaba la señora, ¿no? Ahí está, algo. Se veía algo brilloso. ¿Le paso a ver si...? Ajá. Esa es una sacura. Sí. Más para atrás. ¿Ah? Más para atrás. Un poquito para delante. Ahí. Ahí vamos a hacer. ¿Por qué? Ahí, 23. Me lo llevas un melón. Ahí está el arco. 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 Cayó el... Un grillito. Ahí está el arco. Ahí está el arco. ¿Fran? ¿Fran? Ven. ¿Te puso duro o qué? ¿No? ¿Te puso duro? ¿Eh? Ahí dejé, te lo quito ahí en la... Ajá. ¿Qué te va ahí? Sí. Está jalando el arco. A ver, Sergio, dale tú. ¿Que si le cambias? Sí, claro. Ahí ve. Ahí, párate pronto. Ok. Gracias, hijo. ¿Esta, Frank, se puede doblar? Sí. Sí, claro. Te quito esto que no te esté estorbando. Pablo? ¿Hay una sola ración? Sí. ¿Te da marca? No. ¿Dónde salió? ¿No te da marca? Ahí, ahí. Un poquito para delante. No. No. ¿No? Ahí. Ahí me da 99 y brinca. ¿Ok? Sí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Hijo. En la camioneta atrás, donde se mete la llave, la abres y hay como un cucharón. Tiene portillitos. Sí. ¿Te lo puedes traer, por favor? Sí. Y la barra. Y la barra. Hay una barra ahí, sí. ¿Tienes agua vendita en la camioneta? Sí. ¿Adentro de la camioneta? ¿Tú traes? Traes un sirio también. Te vi un sirio. Trae un sirio también. También. Hay un sirio, una vela. Una vela gruesa. ¿Agua vendita aquí la traes? Sí. En eso. Si no me traigo la otra. ¿Qué me traigo? El sirio, la barra y el cucharón ese que te digo, por favor. Es uno como gris, negro. ¿Está abierto, verdad? Sí, está abierto. Mira, háblame por radio, si tienes alguna duda. Áblame por radio, si tienes alguna duda. Por eso se va. Lléngase la presta, tío. Aquí nada más la pachorras. Sí. Y pachorras si hablas y sueltas para que te pueda contestar. Ah, sí. Ahí está. Ah. ¿La espalda? Sí. Bueno, me volteé, amigos, porque nos están poniendo agua vendita. Como pueden ver. Falta, amigo. No entero. Celular. Sí. Le traigo la corte y la daré. No. A ver, le voy para luego. 9. Ah, sí. 99. Están marcando ahí adentro. Sí. Están marcando este. Sí. Y ahí. Aquí y ahí. Espérate. ¿Eh? Espérate. 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 ¿De dónde abro el carro? Donde se ve la llave por la parte de atrás La pachura es el botón, se mete la llave y se va a abrir la puerta con cuidado Ok, gracias ¿Quieres abrirle un poquito más atrás? Sí Adentro Afuera no te va con tu este Medio Adentro 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 ¿Una qué? ¿Una cama? Una cama, las 10 de las esquinas. Debería bajar a ver la base de hierro. ¿Qué es la lequera? Yo tengo el sirio, el cucharón, ¿y qué más alta? ¿La barra? Sí, por favor. Correcto, la barra. Ya voy. Más adentro. Más adelante. ¿El pin? Ya está, con cuidado. ¿Vale, tú, tú? No se me puede. No se me puede.